Si ella supiera lo mucho que yo la quiero Si ella supiera me daría todo su amor Si ella supiera lo mucho que yo la amo Si ella supiera me daría su corazón Si ella se diera cuenta que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta que yo la llevo dentro de mi corazón mi amor Estoy seguro que me diera toda su vida me daría todo Si ella me comprendiera no hubiera dejado pasar el tiempo sin mi amor Te necesito Por favor escúchame Si ella se diera cuenta que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta que yo la llevo dentro de mi corazón mi amor Música Si ella se diera cuenta que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta que yo la llevo dentro de mi corazón mi amor Estoy seguro que yo la llevo dentro de mi corazón mi amor Si ella se diera cuenta que yo la llevo dentro de mi corazón mi amor Estoy seguro que yo la llevo dentro de mi corazón mi amor Estoy seguro que me diera toda su vida me daría todo Si ella se diera cuenta que yo la llevo dentro de mi corazón mi amor Si ella se diera cuenta que yo la llevo dentro de mi corazón mi amor